¿Por qué es importante apoyar la gobernanza forestal con los pueblos indígenas y tribales en América Latina y el Caribe? Les quiero presentar cuatro puntos fundamentales para entender esta muy importante cuestión El primero tiene que ver con la vasta extensión territorial en manos de los pueblos indígenas y tribales Los pueblos indígenas y tribales manejan aproximadamente el 30% de todos los bosques de nuestra región Esto es un área tres veces el tamaño de Colombia Entre 330 millones de hectáreas a 380 millones de hectáreas Ya por si eso es suficiente para entender el por qué una acción climática sin ellos no es posible Pero hay un segundo argumento que es muy importante Y esto tiene que ver con el hecho de que ellos son excelentes guardianes de la biodiversidad Diversos estudios constatan que las tasas de deforestación en los territorios indígenas y tribales Son muy inferiores a las de cualquier otro bosque en América Latina y el Caribe Quiere decir que sus formas de vida, sus formas de manejo son excepcionalmente buenas para preservar la biodiversidad El tercer punto tiene que ver con una paradoja Y es que si bien este gran capital natural representa una oportunidad única para la acción climática Los pueblos indígenas y tribales en América Latina enfrentan situaciones de vulnerabilidad social muy grandes Hay una gran exclusión y una gran falta de acceso a los servicios de los estados en muchos de los países Y esto genera esa situación de gran riqueza natural pero de gran pobreza desde una perspectiva social Y un cuarto punto tiene que ver con el hecho de que el COVID-19 está generando nuevas amenazas Nuevas amenazas desde una perspectiva sanitaria Pero también desde la ausencia de los estados que no han conseguido tener ni los recursos ni la capacidad humana Para apoyar y vigilar estos territorios Generando una situación donde los pueblos indígenas y tribales están enfrentando mayor presencia de grupos ilícitos Más invasiones, asesinatos de líderes Y esto genera un cuadro muy muy preocupante para la gobernanza forestal Es por ello que debemos actuar ya El estudio que hemos realizado es muy importante porque nos presenta una visión regional del fenómeno de la gobernanza forestal Basado en experiencias concretas en distintos países trabajando directamente con los pueblos indígenas y tribales Y es con base en ello que podemos hacer cinco recomendaciones muy importantes La primera tiene que ver con apoyar los derechos territoriales con los pueblos indígenas y tribales La segunda tiene que ver con la compensación por el pago por servicios ambientales Un tercer punto elemental es trabajar más en las experiencias de manejo forestal comunitario Un cuarto punto tiene que ver con reafirmar y valorar las prácticas tradicionales y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y tribales para que estos no se pierdan Y un quinto elemento que es sencillamente elemental es fortalecer las estructuras de base Y asegurar el trabajo con las mujeres indígenas y con las juventudes para que tengamos realmente una visión inclusiva Donde nadie quede atrás conforme lo dictan los objetivos de desarrollo sostenible Si algo nos ha enseñado la pandemia es que no podemos ignorar a la ciencia En el contexto tan difícil que enfrenta América Latina y el Caribe Trabajar con los pueblos indígenas para mejorar la gobernanza forestal Es sencillamente una de las mejores opciones que tenemos para una acción climática rápida y eficiente ¡Gracias por ver el video!